Otro que está contagiado con la febre del fútbol es el cantante Ernesto Solano, quien se inspiró para componerle un tema a la Selección de México. Así es, Aksiri Cárdenas lo entrevistó en Guadalajara, en exclusiva, y verán el video musical de la canción también. Regresa a la música Ernesto Solano tras su excarcelación y lo hace con un tema dedicado a la Selección de México. México, vamos México. Este es el video de la canción Vamos México y es el primero que lanza luego de su liberación en marzo del año pasado. Él estuvo ocho meses tras las rejas acusado de usar sin autorización el nombre de la banda Maguey de la que fue vocalista. Logró salir gracias a un acuerdo con el grupo. Yo he escuchado todo lo que hay en el aire, ¿no? Y no hay algo que realmente motive a los jugadores, que le escuches, que te dice la piel, que digas con esta canción se prende uno, ¿no? Desde hace semanas comenzó a componerlo y un productor sinaloense lo musicalizó. Hablé mucho del escudo, de nuestra patria, de nuestro patriotismo, del orgullo de ser mexicano, de toda la entrega que tienes que dejar en la cancha como futbolista, de que no estás tú solo en la cancha, sino que está todo, toda la nación. Solano asegura que hizo este video motivado por la amistad que lo une con varios de los seleccionados aztecas. Salcido, el chicharito, todos los que van de aquí de Guadalajara, el masa también, aquí nos echamos nuestras pachangas de vez en cuando, antes, ahorita ya no. Ahora espera que la canción y el video motiven a México en su esperado partido contra Holanda este domingo. Ok, y ahora llegó el momento tan esperado en exclusiva mundial para primer impacto, mi video, vamos México, en apoyo a la selección mexicana. Somos un solo corazón, sigue adelante, no te pares, por tu orgullo y tu nación. Sigue adelante, no te pares, somos un solo corazón. Sigue adelante, no te pares, por tu orgullo México. Sigue adelante, no te pares, por tu orgullo México. Vamos, muchachos, vamos a ganar, es el campeonato mundial. Luchando con fuerza, coraje y valor, hoy lo vamos a lograr. El fútbol o patio de nuestra nación, la paga está en tu corazón. Somos tu equipo, somos tu afición, todos somos tricolor. México, vamos México, México. Bueno, ojalá que anime la selección y le traiga mucha suerte a México. Gracias. 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 Gracias.